Hola, soy Priscila Gutiérrez y me gusta México porque es un país que ya acabó con la corrupción, es un país limpio, es un país que lucha contra el cambio climático. También es un México que lucha por cambiar la desigualdad del país y ya lo logró. Ya cada vez somos las personas que tenemos más recursos, ya no están los ricos y los pobres en grupos separados. Me gusta México también porque es un país más justo, con acceso a la justicia. Todos podemos tener un juicio justo y podemos tener acceso a recursos legales que nos amparan. También me gusta México porque es un país que respeta las preferencias, que respeta las libertades y que sobre todo respeta a las personas por lo que son. Gracias.